Hola mi gente, soy Hubert Pacheco Bordel Jr. y quiero invitarlos este lunes 30 de enero a la inducción de los nuevos integrantes de la Universidad Autónoma del Caribe. Unia Autónoma es mi casa. Hola, mi nombre es Luisana El Giraldo. Soy nuevo estudiante de Unia Autónoma. Estoy feliz con la gente, estoy feliz con la cultura, estoy encantado con la universidad. Si yo soy feliz, sé que ustedes también lo serán. Así que los invito a todos. Unia Autónoma es mi casa. Hola, soy Samuel Suárez, jugador de titanes de Barranquilla y estudiante de Unia Autónoma. Los invito este lunes 30 de enero a la inducción a la vida universitaria. Unia Autónoma es mi casa. Hola a todos, mi nombre es Rubén Lanajo y soy estudiante de la Universidad Autónoma del Caribe. Esto es una invitación a todos para que asistan a la inducción el día lunes 30 de enero. Unia Autónoma es mi casa.